Cómo dibujar un pingüino para niños con Arte Jaret. Vamos a empezar haciendo la cabeza de nuestro pingüino. Haciendo un medio círculo. Ahora voy a hacer la parte de abajo de nuestro pingüino. De esta forma. Recuerden que todos nuestros dibujos los puedes encontrar en la cajita de descripción y son totalmente gratis. Ahora voy a hacer las aletas de mi pingüino. Vamos a empezar por acá. Haciéndolas de esta forma. Ahora voy a hacer las manchitas que tiene nuestro pingüino de los dos colores. Recordemos que los pingüinos son aves acuáticas no voladoras. Que viven principalmente en el hemisferio sur de la tierra. Pero a pesar de ser aves, los pingüinos no pueden volar. Y en lugar de tener alas suaves y flexibles, tienen aletas. Por lo que suelen ser excelentes nadadores. Ahora lo que voy a hacer son sus patitas. Si te está gustando el video, no olvides apoyarnos con un me gusta. Ahora voy a hacer sus ojitos. Hacemos dos óvalos. Y le vamos a dejar una pequeña lucecita por dentro. Y ya está. 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 Ahora voy a hacer su pico. Hacemos de esta forma. Y aquí, así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora lo que voy a hacer es repintar el contorno de mi dibujo para ultimar detalles. Y ya hemos terminado nuestro pingüino para niños. Espero que te haya gustado. Y no te olvides de ponernos en los comentarios qué otro dibujo te gustaría ver en nuestro canal. ¡Gracias! No olvides suscribirte. Todo esto a pensar. Gracias.